No te quieres enterar, yey, yey, que te quiero de verdad, yey, yey, yey Y tendrás que pedirme de rodillas un poquitito de amor, pero no te lo daré, yey, yey Porque tú no haces caso ni de a piadas de mi poco crequé corazón Búscate una chica, una chica, yey, yey, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo, el pelo, el pelo, y las pelias de color, una chica, yey, yey, una chica, yey